Cayó este pino, esto fue el día, estamos en la escuela Basílica Velasco de Robert. Cayó este pino de raíz, se arrancó, lo arrancó el viento sonda, esto fue cerca de la medianoche, a las 12. Tiene aproximadamente 30 metros. Aquí concurren chicos que van al jardín, que tienen 4 y 5 años. Mira, cae sobre lo que es el techo, sí, grandísimo, sobre parte del techo, digamos, del jardín y cruza justamente al lado, que es el colegio de primaria y al techo también de primaria. Así que bueno, vamos a hablar con Roxana Seno, que es la directora. Acá a las 12 de la noche del día domingo, Roxana, le dijeron lo que había pasado. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué le contaron? Bueno, primero permítame que le corrija, es el barrio Aeroparque. Aeroparque, claro, Aeroparque, tiene razón, Aeroparque. En el Chayao. Y el sereno que estaba en su momento, pasada las 12 de la noche, nos informa que sintió un gran ruido, se asustó, se acercó a ver qué era y bueno, vio este pino, como usted dice, de más de 25 o 30 metros, desplomarse sobre lo que es las aulas de jardín y la tela media sombra del patio. Ahora, ¿ustedes habían denunciado este pino? ¿Lo habían visto con algún problema? No, no, no se ha dado aviso porque el pino, si ustedes lo pueden ver, se lo ve verde, no se le ve enfermo, nunca han largado resina, simplemente ahora vemos como que las raíces son cortas para sostener tanta estructura, pero eso queda bajo tierra y no se veía a simple vista. Uno cuando ingresa al patio de este jardín impresiona, porque la verdad que cuando a veces se dice, bueno, tenemos que suspender las clases por miedo a lo que pase, y es justamente esto que, digamos, puede ocurrir en horario de clases si las clases no están suspendidas, sobre todo pensando que hay chicos, ¿cuántos chicos vienen a este lugar y que ahora no tienen clases? Y tenemos aproximadamente poco más de 60 alumnos divididos en dos salas y en dos turnos, y sí, si esto hubiese pasado en época de clases, en un día normal, la verdad que podríamos estar lamentando una tragedia. ¿Los chicos tienen clases ahora de alguna manera a través de la virtualidad o eso no se puede? Sí, sí, se están dictando clases con normalidad de forma virtual, los docentes asisten a la escuela, se quedan en el sector de la parte de nivel primario, y desde ahí con la tecnología que tenemos y que contamos, le brindamos tareitas, videos, trabajamos las emociones con los chicos y las familias. Bueno, ¿qué necesitan? Nos decía, es verdad que diferentes sectores están trabajando para sacar todos los árboles caídos, ustedes lo necesitan con urgencia, sobre todo para que los chicos vuelvan a clases. Exacto, exacto. Nos hemos sentido muy acompañados, en esto no tenemos nada que decir, tanto la municipalidad como dirección general de la escuela, mantienen un contacto casi permanente, preguntándonos cómo sigue todo, si alguien ha venido, si nos piden un poco de paciencia, por el hecho de que, bueno, son muchos los incidentes que han habido por este viento sonda, y hay que ir dándole solución a todos. Y para esto, bueno, se van a necesitar maquinarias especiales, no se puede venir solamente con una motosierra, ni para cortar, ni para extraerlo. Usted consultaba a un agente bombero y le dijo... Exactamente, a través de una docente ofreció el cuerpo de bomberos voluntarios de la acera, y nos dicen que ellos no tienen las herramientas necesarias como para poder dar solución a esto. Claro, y el peligro, lo vamos a mostrar por acá, también, porque no solamente es el árbol que se cayó, sino que, miren, el árbol se cayó sobre el tendido eléctrico, es decir, que por debajo del árbol, de este pino, están pasando estos cables que son de la luz. Y también el poste, digamos, de estos cables, está ahí, que ante otro viento se puede caer. Exactamente, tiene una inclinación importante, que no sabemos qué puede llegar a pasar si el pino termina de ceder. Fue muy fuerte, vemos muchos árboles en el barrio caído, que tampoco nos han podido sacar todavía. ¿De cuánto eran las ráfagas por acá? No tengo idea, pero sí me dicen que fueron muy, muy fuertes. O sea, arriba de los 100 kilómetros. Marcela. Eso iba a decir, seguramente han superado los 100 kilómetros por el daño que hemos visto a posteriori. Sí, Sergio, te escucho. Sí, consultarle. Mucha gente nos ha llamado estos días y ha tratado de contratar una persona particular para erradicar un árbol caído, en la puerta de la casa, en un lugar determinado. Los costos van desde los 50 mil hasta los 150 mil pesos para sacar un árbol. ¿Han pedido algún tipo de presupuesto? ¿Alguien les acercó algo? ¿Este valor como para sacar el árbol, cortarlo y que desaparezca del lugar? ¿Ustedes han pedido algún tipo de presupuesto para sacar el árbol? No, por ahora nos han dicho que esperemos a ver que las cuadrillas de Dirección General de Escuela o de la Municipalidad puedan venir a trabajar, sacar ellos el árbol. Después se verá cuáles son los daños y ahí ya sí podemos pedir un presupuesto especial y un fondo especial de Dirección General de Escuela para hacer frente a los arreglos que amerita. ¿Taría esa posibilidad, digamos, si se demora lo otro, habría una posibilidad? Sí, sí, sí. ¿De cuánto es aproximadamente? Porque se habla de entre 50 y 100 mil pesos. No, no, a nosotros no nos han dado monto, nos han pedido que esperemos sacar el árbol y ver realmente cuáles son los daños que ha ocasionado esta caída. ¿Por qué están daños? Hablamos de lo que es la galería del jardín y qué otros daños. Y el árbol está apoyado sobre el techo, no sabemos si ha roto membrana, si ha roto parte del techo. Nosotros hemos ingresado al aula y por dentro no se ven daños, pero no sabemos cómo está la parte superior del techo. Sí, te escucho, Noe. Vos sabés que me parece importante también mostrar lo que el sonda puede ocasionar y en este caso que estamos en esta escuela, ver lo que ocurrió con este pino que cayó, porque muchas veces se dice por qué suspenden las clases ante la amenaza de sonda. La verdad que uno no sabe hacia dónde puede derivar un sonda cuando se desata con la furia con la que se desató este, ni pensar, por suerte estábamos atravesando un fin de semana, era de noche, no había niños, pero la verdad es que desatándose un sonda en un horario escolar y con niños dando vuelta en un edificio, la situación podría ser caótica, porque el árbol es enorme, tiene una dimensión importante y la verdad es que con el fuerte viento, fíjate vos que lo arrancó de cuajo, de raíz. Puede terminar en tragedia. No, y tiene un peso muy importante porque mira, ahí en la esquina, exactamente cuando el pino este ha tocado el otro techo, que este techo corresponde al sector de primaria, también ha roto parte del techo y ahí podemos dar cuenta el peso que tiene el pino. Exactamente, la cúspide del pino al caer, la rama, que no es una ramita chica, sino que tiene un importante diámetro, logró doblar la chapa del tinglado de la escuela primaria. La verdad que a veces cuando uno piensa, bueno, uno suspende y no pasa nada, pero la verdad que podrían, siempre es mejor prevenir, ¿no? Porque acá vemos la situación concretamente donde vienen muchos chicos y bueno, podría haber pasado un desastre. Exactamente, exactamente, un pino que no aparentaba tener problemas, no es un árbol que uno ya lo veía viendo seco o demás, y bueno, teníamos que pedir que se cortara, ¿no? El árbol estaba, es más, los chicos están, los juegos de los pequeños están sobre la sombra que nos propiciaba este pino, que es la única sombra que tenía. Bien, muchas gracias. Muy bien, Marcela.